En Curauma FM, a esta hora estamos presentando Temas de interés universal, ciencia, metafísica, espiritualidad Y todo conocimiento que sea un aporte para el crecimiento del ser humano Aquí comienza Escuchando voces, voces, voces Conduce el destacado psicólogo clínico y terapeuta en vidas pasadas Alexis Sarmiento Allende ¡Gracias! 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 ¿Cómo están, amigas, amigos? Jornada de día 11 de septiembre. Ya estamos junto al psicólogo clínico Alexis Sarmiento. ¿Cómo estás, Alexis? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches Luis, un gusto también saludarte a ti y a los amigos de Radio Quintay Adelante Alexis y con tus interesantes invitados Muy bien, comenzamos entonces el Escuchando Voces de este día viernes 11 de septiembre del 2020 11 de septiembre del 2020, una fecha muy especial para muchos chilenos Arrancamos la segunda versión de esta temporada de Escuchando Voces nocturno Recordamos que la semana pasada empezamos este nuevo ciclo de este año A través de la Radio Quintay FM, perdón, Radio Curauma de Quintay FM Y llegando a diferentes lugares de Chile y del mundo a través de Radio Curauma.cl Y por el Facebook Escuchando Voces Curauma FM La semana pasada empezamos hablando de la terapia días pasadas Con dos invitados de Argentina, un psiquiatra y una psicóloga Fue muy interesante esa conversación Pueden escuchar ese programa en el Facebook Escuchando Voces Curauma FM Hoy viene en YouTube, está editado el programa pasado Y lo pueden escuchar desde estas dos partes también Para quienes quieran repasar todo lo que hablamos ese día con los dos invitados Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante también Y que la gente lo ha pedido siempre Y que tiene que ver con el avistamiento de masivo de naves extraterrestres En el 2000, o digamos en el último tiempo, en los últimos años Para ello, y también la comunicación universal Para ello tenemos dos invitados Dos viejos invitados Que han estado con nosotros ya en otros programas En otras versiones de Escuchando Voces Siempre es un gusto tenerlos a ellos Con nosotros Lo vamos a saludar ahora Primero a don Richard Gallardo Parides ¿Cómo está don Richard? Hola Alexis Un gusto saludarte a ti Y a nuestros estimados auditores Después de más de un año Que no veníamos a tu programa Así que estamos muy contentos De poder estar acá Bueno, y un honor Para mí también estar de nuevo con ustedes Usted ha estado en varios programas En varias versiones En varias radios también Siempre con mucha sintonía Y con mucho gusto para los auditores Bueno, vale decir Que perteneces a Integral Televisión Rama Quinta Región desde el año 1985 Ya vamos a entrar en materia con él Y también nos acompaña Armando Solari Rojas Integral Televisión Rama Quinta Región Desde el año 1980 ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estás? Bien, gracias Un gusto estar nuevamente contigo Alexis Y compartiendo este tema Que es la pasión de mi vida Y espero que podamos brindar Alguna información interesante Y pasar un rato a menos Así es Y tantos años Desde el año 1980 ¿Es toda una vida dedicada a esto? Sí, siempre me ha interesado Más de 40 años, claro 1980 es el tiempo Los psicópatas de Viña De ese tiempo Para que la gente subiera Para que viera el contexto de la época Bueno, hay que decir también Que en la sala de control Está Luis Llo y Lola Elio En la radio colaborando con Desde la sala de control Para que esto se lleve a cabo Y también en las redes sociales Está Lía Apoyándonos Quien revisa los comentarios Las preguntas que llegan por el Facebook La gente nos puede hacer Preguntas también O comentarios a través del Facebook En este programa Y aprovechar a los invitados ¿Qué tal Lía? ¿Cómo estás? Hola Lía De todo Chile O de otros países también Los dos invitados Que tenemos hoy Pertenecen a Misión Rama Quiero hacer una pequeña reseña ¿Qué es Misión Rama? Está ligado con Don Sixto Paz Wells Para que los auditores Sepan de qué vamos a conversar Y con qué personas Estamos interactuando Hoy en el programa Bueno, debo contar Que Sixto Paz Wells Es un investigador ovni Escritor y contactado extraterrestre Que en 1974 En Lima, Perú Junto a sus hermanos y hermanas Tuvo un contacto Con seres de otras dimensiones A través de la meditación ¿No? Comenzó a recibir mensajes De alguien que se presentó Como Oxal Por medio de la escritura automática Pudo él transcribir estos mensajes Este ser Oxal De acuerdo a lo que cuenta Sixto Paz Afirmó venir de Ganímedes Una de las lunas de Júpiter Después de esto Invitaron a algunos amigos A repetir la experiencia Y esta vez pidieron pruebas ¿No? Esto es lo que cuenta Don Sixto Después de esto Fue invitado a una reunión Concertada Con fechas y horas exactas En el desierto de Chilca A 60 kilómetros Al sur de Lima ¿No? Esto ocurrió el 7 de febrero De 1974 Y fue presenciado Por alrededor de 20 personas Dice Don Sixto Paz En forma contextual Al iniciar la meditación Pudimos observar Una nave gigante En forma de plato Y con luces resplandecientes De esta nave Salieron unas naves pequeñas Y se acercaron a nosotros Posteriormente agrega Entre los mensajes Dicen Que los entregaron Dicen que el ser humano Siembra de vida extraterrestre Con diferentes razas Que el planeta Hace 1200 millones de años Murió producto Del impacto De lluvia De meteoritos Y que luego de este suceso El tiempo En el universo Es una espiral ascendente Y la tierra murió Pero que el universo Continúa Posteriormente Don Sixto Paz Agrega que los extraterrestres Evolucionaron Hasta el punto Que se quedaron Sin sentimientos Y emociones Esto plantea Don Sixto Es por esto Que crearon Un plan cósmico Donde crearon Nuevas civilizaciones Con condiciones diferentes A las de ellos Donde los sentimientos Son prioridad Es decir Que nosotros vivimos En una realidad paralela Creada por ellos Eso dice Don Sixto Agrega además Que los guías Le plantearon La idea De que abrieron Una red espiritual Llamada Rama Con H intermedia Que significa Sol en la tierra Es decir Irradiar luz Sobre el planeta Y el universo Muchos de los mensajes Ya vamos a entrar En materia Con los dos invitados Muchos de los mensajes Hablan sobre el Paitiki Ciudad perdida Entre el Amazonas Entre el Perú Y Bolivia Y también hablan De los discos solares Finalmente Cabe mencionar Que Don Sixto Paz Ha tenido más de 40 años De contacto Consciente Con maestro De la hermandad Blanca Y él plantea Que hay alrededor De 60 razas Y que la glándula Piñal De quien tiene El ser humano Sería La que activa El antelaje Cosmico Para recibir Mensajes De los días Bueno Hay una pequeña reseña Para saber Con quién estamos Conversando Y dónde viene Todo lo que es Misión Rama Empezamos con Don Richard Don Richard ¿Cómo llega A Misión Rama? ¿Cómo es su inquietud De joven? Cuéntanos un poquito Cómo fue Este acercamiento A estos temas Mira Yo me considero Un hombre muy afortunado Porque Yo conocía Misión Más bien El contacto Con los seres Extraterrestres Por ahí Por el año 83 Tuve la alegría De poder ir A Italia Me había escrito Yo Con Eugenio Siragusa Mensajero De los extraterrestres Fue mi primer Contacto Fíjate Y Y yo había ido En ese año El En agosto Del 83 Primero a Inglaterra Después a Alemania Me invitaron Y de Alemania Partimos a Italia Pensando en que Podíamos llegar A A la casa Pues había una invitación Con Eugenio Siragusa Y afortunadamente El encuentro Se dio Y Y ahí vino Mi primera Pregunta Que para mí Fue vital Eh ¿Creen ustedes En Dios? Les pregunté Yo a ellos A través de Eugenio Siragusa Que si creemos En Dios Me dijeron Se extrañaron No solamente Creemos en Dios Sino de también Vivimos en Dios A mí como Cristiano A mí me impresionó Mucho La La respuesta De ellos De Adoniesi Que era El Era el guía Que tenía Eugenio Siragusa Y me dejó A mí Plenamente Satisfecho Porque Me di cuenta De que ellos Pertenecían A un Vino Al cual Nosotros Pertencemos También Y ellos Eran una parte Importante Así que Ahí quedé Realmente Feliz Pero después Bueno Ahí Al poco tiempo Fui a Cochiguás Conocí a la hermana Gladys Medina De Cochiguás Y ella A través Llegué a Misión Rama Que dirige Que dirigía Por más de Cuarenta y seis Años Ya Sicto Paz Y A nosotros Nos llegó En estos días Y tenemos Entendido Que a ti También te llegó Un mensaje De él Señalando Que Estamos cumpliendo Un ciclo Muy importante Que tiene Veintiséis Mil Años Aproximadamente Y que nos avisaban De muchos cambios Que iban a suceder Cambios que estamos viviendo En este mismo instante Claro La pandemia Y eso fue Para nosotros Un hecho Muy importante Y En este día En este mismo día Once A mí me llegó El segundo mensaje De Sicto Paz Que nos ha llegado A todos Y lo hemos repartido En que nos habla De la misma Situación Que estamos viviendo Ahora En este instante Once de septiembre Y él Lo cuenta Por una Experiencia Que hubo Un estudio De cómo Se ha dado Este gran Cambio En la humanidad Que no es Solamente Misión Por supuesto Es de toda La humanidad Y más En este En este año Desde los comienzos Prácticamente Este año Cómo ha sido De grande Este cambio Y él pone Un ejemplo Después de un estudio Hicieron en Argentina De cómo Los animales La naturaleza Nos enseña mucho De cómo Se convierte Un gusanito En una mariposa Hermosa A mí me falta Porque yo tenía Cuatro años Y yo veía Esa metamorfosis La viví con mis ojos Sin ser niño Campesino En mi casa Había un arbolito Donde Llega Mucha Mariposa Y venía Todo el proceso Entonces Nosotros En este mismo Intante Estamos viviendo Este paso De oruga Que está en la tierra Comiendo Las hierbas Estamos Eclosionando Y convertidos En hermosas Mariposas Que vuelan Que tienen Esa extraordinaria Capacidad Y eso es lo que Nosotros como humanidad Tenemos que entender Porque nosotros ya No estamos tan pegados A la tierra Espiritualmente Nosotros ya estamos Volando Tenemos esa capacidad Ahora Estamos conscientes De ese hecho Mucho más grande Y más satisfactorio Bueno Tenemos el privilegio De estar viviendo Esta época Y ser testigo Y vivenciar Lo que está pasando Armando ¿Cómo fue tu acercamiento A todo este tema Cuando era más niño No sé Cuéntanos un poquito Yo siempre tuve interés Siempre Estaba viendo Objetos que volaban En el cielo Pero yo llegué A través de mi hermana Que ella ingresó En los primeros grupos En los grupos anteriores A los que hay ahora De Misión Rama En Santiago Gente que fue A los viajes A los cinco viajes Cuando se Iba a recepcionar El libro La vestidura blanca Porque en ese tiempo Los guías Tenían Solo un año Para hacer toda la misión Y al hacer toda la misión En un solo año Y por fortuna Eso cambió Porque la gente Fue cambiando Fue cambiando Fue cambiando las condiciones Porque Estaba ya Como que Ya no había caso O sea En un año Iba a ser más o menos Violento Todo eso Pero Cambió Y se fue extendiendo Algo que A durar un año Ya llega a cuarenta Y cada vez Ha ido Progresando más Y está mejor Y las cosas Cambiando Pero son bien difíciles Sí porque A toda A toda A toda La ley universal A toda Acción Que uno Que positiva Que uno Comienza Se lo pone Una igual Contraria De la misma Intensidad La fuerza Antagónica Dices tú Claro Lo están probando Pero También te equilibra Un poco Y ahí Después Entrar con el grupo Pedro Bravo Después Ayudé aquí Al grupo De Viña del Mar Y aquí estamos Igual Más relajado Más tranquilo Bueno Me acuerdo Cuando estuvimos En Puta Enda Con Sixto Paz Decía que una De las fuerzas Antagónicas Es el pesimismo Me acuerdo Que decía Sixto Paz El pesimismo Es una de las fuerzas Antagónicas Por ejemplo Vamos a escuchar El audio Hay un audio Que nos compartió Sixto Paz Para que los amigos Que nos están Sintonizando O que están viendo La repetición De este programa Puedan Escuchar Lo que Lo que Refiere Don Sixto Sobre Este momento Lo que está pasando En la tierra Y de lo cual Como decía Don Richard Nosotros somos testigos Clave Y somos Somos protagonistas De este cambio De esta metamorfosis Lía pues Escuchemos por favor A Sixto Paz Queridos amigos Armando Solari Richard Gallardo Y Alex Sarmiento Les habla Sixto Paz Desde Lima Perú Para agradecerles La consulta Con respecto A los avistamientos Que se han ido Incrementando A nivel de todo Chile Y a nivel Mundial Pues estamos Viviendo un momento Extraordinario Hace unos años Atrás hablábamos De ese pulso De luz violeta Emitido por el centro De la galaxia Que está generando El cambio climático Está cambiando Pues muchos aspectos Del panorama Terrestre Y también De cómo está Afectando A los demás Planetas Del sistema solar Del sistema solar Pues en este momento También hay un pulso Que nos está alcanzando Proveniente De la galaxia central De Andrómeda Entonces La combinación De ambos pulsos Puede generar Realmente Cambios a nivel Energético Vibracional Pero extraordinarios Y nosotros Podemos dirigir Todo esto O sea Si muchas personas Nos unimos Con una misma intención Podemos canalizar Para que toda esa energía Sea de la forma Más positiva Afecte positivamente Al planeta Y no de forma negativa Y la presencia De las naves Es de alguna manera Como un interés Muy especial De ver Cómo nosotros Nos las ingeniamos Para sobrevivir A esta etapa actual En donde hay fuerzas Muy tenebrosas En el propio planeta Conspirando A través del miedo Para tratar De imponer Como un nuevo orden Global Mundial Con la manipulación Psíquica Y con el temor Así que Las naves Están también Con su presencia Presionando A los gobiernos Como para que se dejen De tantas tonterías Ya que muchos De los agentes De los grandes gobiernos No son otra cosa Que títeres Realmente Del gobierno secreto Mundial Así que Con mayor razón Pues ellos Están presentes Y de ahí Eso aplicaría Por qué El presidente Trump De los Estados Unidos Tuvo que improvisar Una fuerza Militar espacial Y por qué también Japón A comienzo de este año Movió protocolos De frente a una posible Invasión extraterrestre Estamos en un momento Interesante El gobierno norteamericano Ya reconoció La existencia De los ovnis Dice que no son De la tierra Alta tecnología Pero eso no es Seguro de que sean De origen extraterrestre Bueno Pero Ya lo reconocieron Los ovnis existen Los ovnis existen Sí, claro Los ovnis existen Quiero preguntar Abiertamente ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta Manifestación de naves? ¿Por qué se están viendo Tantas naves? Yo recuerdo Cuando era pequeño Era muy extraño Ver naves Luces De vez en cuando Uno sabía O los casos antiguos El caso Roswell O este militar Que fue abducido ¿Se acuerdan? Don Richard ¿Por qué siente Que hay tanto avistamiento Ahora? Incluso la gente escéptica Está teniendo La experiencia De ver naves Aparte de los drones Y todas esas confusiones Que a veces hay Con los otros elementos Que andan en el ambiente Digamos ¿Por qué siente usted Que se están manifestando? Sí Mira Yo lo que te quería decir Que La vida Extraterrestre Para mí Empezó Justamente Con el fenómeno De Roswell De la nave Esa que cayó En Estados Unidos En Baja California En el año 1947 Yo era Un niñito Bastante pequeño Que ya sabía leer Leí La noticia Por el diario Las últimas noticias Compraba Mi abuelita Y que yo leía Y ahí me Me enteré De algo Tan interesante Que cambió mi vida Realmente Eso fue Un hecho Extraordinario Para todo el mundo Porque Se divulgó Mucho El fenómeno Pero Este fenómeno Oye No tiene Cuarenta años Cincuenta años Tiene Cientos de años Miles de años Claro Los investigadores Han podido Comprobar En las pinturas Por ejemplo La pintura De la edad media Que salía Una virgen Con un Con una Figurita Detrás Y cuando La han analizado Veían que era Una nave Y que no No cabe La más mínima Duda De que era Una nave Entonces Eso nos muestra Que ellos Han estado Presentes Con nuestra Humanidad Desde Tiempos Inmemoriales Y un Un hecho Que es muy Importante Que lo destaca Sictopá Ellos no están Acá para Invadirnos Con muchos Medios De la Televisión De los Diarios Asustan Un poco A la gente Ellos Quizás A qué Vienen Oye Ya han pasado Cientos Miles de años En que Podrían haberlo Hecho Cuando Estaban Acá Con Arco Y flecha Y no Les habría Acostado Además Ellos También Han dicho Venir A Sojuzgar A ustedes Pero Con lo Complicados Que son No Nos vamos A ir A complicar Ellos Como hermanos Mayores Les llamamos Ellos Han estado Acá Presentes Para ayudarnos Para Inspirarnos Para Hacer Obras Gigantescas Que ni Siquiera La Tecnología Del Hombre De hoy Podría Construir Esas Pirámides Que hay En Egipto Que hay En México Que hay Repartida En Todo El Mundo Con Unas Moles Que pesan 80 100 Toneladas Que la Tecnología Actual No Sería Capaz De Poderlas Mover Ellos Han Estado Ayudando Constantemente A la Humanidad Y A Traves De Sus Naves Ellos Están Mostrando Su Presencia Su Presencia Inspiradora Pacificadora Impidiendo Que el Hombre Cometa La Locura De Una Tercera Guerra Mundial Que Que ya Sería En Condiciones Catastróficas Y Que Pondría En Peligro La Vida En La Tierra Ellos Han Tratado De Impedirlo Y Lo Han Logrado Ellos Lo Advirtieron Al Gobierno De Estados Unidos De Que No Iban A Permitir Una Nueva Eh Una Catástrofe Con Bombas Atómicas Como Sucedió Con Con La Con El País Asiático Y Y Por eso Que la Guerra De Vietnam Los Norteamericanos La Perdieron Porque Ellos Dijeron No A Una Bomba Atómica Nuevamente Y En La Actualidad Igualmente Por eso Los Grandes Gobiernos Los Grandes Interesados En Que Haya Guerra Para Que La Maquinaria De La Guerra De Producen Mucho Dinero Vuelva A Funcionar Eso Ya No Y Ahora En El Tiempo Que Estamos Viviendo En Que Hay Tantos Intereses De Tipo Económico Para Mover Las Grandes Economías Ellos También No Están De Acuerdo Con Eso Por Supuesto Y No Van A Venir Otra Vez Los Países Más Poderosos A Llenarnos Con La Enfermedad La Misma Pandemia Que Estamos Viendo Ahora Para Que Se Se Hagan Las Vacunas Y Se Le Coloquen En Forma Obligatoria A Miles De Millones De Seres Humanos Eso Eso No Va Ser Posible Tampoco Entonces Ellos Nos Nos Llaman La Atención De Que Reflexionemos Que Usemos Nuestra Inteligencia Para Ver Lo Que Es Conveniente Para El Ser Humano Y Para Ver Lo Que Puede Terminar Con La Vida Entonces Nosotros Que Esperamos Tener Mayor Estado De Conciencia No Creemos No Tenemos Miedo Ese Es Un Mensaje Que Nosotros Quisiéramos Destacar En Esta Oportunidad No Tengan Miedo Porque El Miedo Lo Coloca En Una Situación Peligrosa Y Ahí Si Que Es Mucho Más Fácil Adquirir Una Una Enfermedad Viral Armando ¿Qué Piensas Tú Que Como Dice Richard El Estado Siempre Desde La Antigua Civilizaciones ¿Por qué Pareciera Haber Más Manifestación Ahora Incluso A la Gente Que No Conoce Este Tema Te voy a Leer Un Resumen Cortito Más O Que Ellos Dicen Nuestras Naves Se Encuentran Reunidas Y Ubicadas En Este Momento Como Nunca Antes Sobre Vuestro Mundo Para Amplificar La Vibración De Vuestros Pensamientos Positivos Y Mantra Eso Es Para Los Grupos Que Trabajan Yo Cuando Entré A este Trabajo Que Estoy En 2015 Tocó Una Tormenta Una Lluvia Y Estaba Sonaban Esas Trompetas Toda La Noche Entonces Dicen Estén Atentos Al Canto Del Universo Tanto Aquí En Chile En Perú Como En Europa Y En Cada Lugar De Este Mundo Los Hemos Venido Emitiendo Los Hemos Venido Emitiendo Nuestra Presencia Viene Acompañada De Un Concierto De Sonidos Del Planeta Recopilados Para Restaurar La Vida Natural Y Ayudar Al Despertar De La Conciencia Humana Aquí En La Campana En El 8 De Julio El 2019 Las Cámaras Del Parque Captaron Unas Güñas Ya Un Un Gato Güñas En Aquí Hace poco En El Zoológico Wynn Nació Un Un Rinoceronte Blanco En Las Torres Del Paime Vieron Una Camada De Pumas Chiquititos Un Güemul Por Ahí En El Mundo Hace Poco Los Perros Cantores De Nueva Guinea Que Se Habían Extinguido Hace Como 50 Años Vieron Una Manada Entera Que Ellos Aúllan Pero Entonados Cantan Y En España Parece Que Navarra De Santa Viva Nacieron Dos Crías De Tigres Blancos Quizuma Cuatro Lobos Pelirrojos Un Rocioronte Negro Un Ocato Un Infante Asiático Y Un Hipopótamo Pigmeo O sea Se Está Restaurando La vida O sea Eso Es Cierto Mira Este Año El Mayo El 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 Gobierno De Japón Dio la Noticia Que Iban a Crear Un Protocolo En Caso De Un Ataque Extraterrestre Y Al Junio Hace Poquito Junio Apareció En Los Cielos De Japón Un Un Globo Así Como De Eso Meteorológico Pero Inmenso Y Abajo O sea Con Unos Hilos Así Había Una Paleta Que Ya Conectado A Esta Cosa De Estos Hilos Nadie Sabía Su Procedencia De Andera Y Nunca Más Hablaron De Protocolo De Ninguna Cosa O sea Si Tú Te Vas A Pelear Con Alguien O Armar Un Ejército Y No Puedes Si Quiere Identificar Lo Que Se Ponen Arriba De Tu País Le Echaba La Culpa Al Coreano No Tenía Idea Y Se En Todo Caso Ellos No es Porque Nos Quieran Atacar A Nosotros Sino Que Nos Resguardan Pero Esto Si Pueden Poner Nervioso A Algunas Personas Y Pueden Cometer Errores Y Que Nos Pueden Ayudar Porque Esto Como Estamos Ahora Se Convertió Ya En Algo Da La Sensación De Que La Gente Siempre Asocia Los extraterrestres Con Los reptilianos Con Esa imagen Como De Estos Como Se llama Con Con Los Grises Como Que La gente Asocia A Eso extraterrestres Reptilianos No 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 Entiendes Desde Los Hermanos Mayores Pero El Mismo Si Esto Pá Habla De 60 razas Y Tiene Como Ese Miedo Siempre He Escuchado Yo Eso Las Más Parecidas A Nosotros Se Pueden Acercar Mira Ellos Fueron Deportados Aquí Hace Hace Miles De Años Y También Vinieron Pleiadianos Hay Que No Mucho La Gente No Habla Mucho De Ellos También Los Pleiadianos Los Fueron Deportados Acá Porque Tuvieron Relaciones Con Mujeres Acá Las Leyes Universales Y También Ellos Están Aquí Capturados Y Ellos Son Los Que Bueno Han Perdido Sus Cuerpos Pero Están Metidos Entre Las Dimensiones Y Ahí Se Movilizan Por El Mundo Creando Digamos Esto Que Dicías El Pesimismo El Temor Siempre Nos Quieren Tener Así A Nos Controlados Por Temor El Pesimismo La Depresión Crisis De Todo Tipo Eso Serían Los Pleiadianos ¿No? Los Pleiadianos Están También Vinculados ¿Hay Personas Que Son Pleiadianas O Están Como En Un Mundo Un Poco Como Interdimensiones Que No Tienen Cuerpo Físico No Si Pues Si Lo Que Lo Pasa Que Se Ellos Son Muy Difíciles De Se Esconden De Encontrar Entonces Están Entre Como Entre Tercero Y Cuarta Ellos Crearon Su Escondite Mira Esto Que Hubo Ahora Hace Poco Te No No Verdad O 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 Todo Esto De La Guerra De La Guerra Económica Y Del Virus Era Para Crear Una Crisis Y De Tal Magnitud Y De Aprovechar Para Escaparse Para Escaparse De Este Planeta Y Lo Estaban Logrando Y Lo Apoyaron Gente De Pero De Planeta De De Demas Más Menos Denso Pero Bien Avanzado Tecnológicamente Y En base A Las Leyes Universales Ellos Manejaban Las Leyes Universales Que Es Más Peligroso Yo Creo Pero Ellos En Cuarentena Los Sacaron A Todos Y Estaban Para Perseguir Aquí Para Perseguir A los Otros Los De Acá Pero Ellos Confían En Nosotros Creen Que Nosotros Tenemos El Poder Y La Fuerza De Poder Vencerlos A Ellos Entonces Respetan Nuestro Nuestro Libro Y No se Meten Pero Lo Que Pasa Que Ahora Estamos Creando Una Nueva Creación Se Está Creando Estamos Creando Como Un Nuevo Un Nuevo Un Nuevo Con El Cambio En el 2012 Que se Abrió Un portal Dimensional Con la Energía Violeta Y Apoyó Nuestro Espíritu Planetario Que es Que es Suma De Toda La Gente Animales Y Elementales Que Ellos El Planeta Elevó La Vibración Desde Todo El Planeta Todas Las Personas Junto Cuando Se Abría El Portal Y Aceleró Ciclo Y Una Serie De Cosas Eso Nos Ha Hablado Mucho Del Espíritu Planetario Pero Está Entrando Ahora El Espíritu Planetario Y Que Es Como La Conciencia La Conciencia Del Planeta La Conciencia General De Todo De Nuestro Planeta Que Es Lo Que Ahora La Gente Tiene Que Estar Motivada A Ser Más Conciencia Universal Total Eso Va Provocando Cambio En El Ser Humano También Cierto Todo Este Cambio Planetario Todo Este Cambio Se Está Dando Por Este Portal Que Se Abre El Tiempo Se Siente Más El Año Parece Más Corto Por Ejemplo Ahora Cuando Uno ve Los 12 veces Nosotros Estábamos En Una En Una Comunidad Mental El Mundo Había Entrado En Una Comunidad Mental Los Palitos En La Calle Aparecía Uno En Chile Ponte Aparecía Otro Por Allá En Asia Y Al Final En Todas Partes Hacían Lo Mismo Siempre Estábamos Comunicados Mentalmente Y Ahora El Paso Es Hacer Una Conciencia Colectiva Y Un Despertar De Conciencia Colectiva Y Cuando Uno Tiene Un Papel Que Tenga Conciencia Lo Recoja Y Lo En Un Basurero Y Cuide Bueno Estamos Escuchando Voces Conversando Con Richard Gallardo Y Con Armando Solari Emisión Rata Tenemos Una Pregunta Que Vamos Una Primera Pregunta De Un Auditor Antes Mencionar Lo Que Es Histórico De Las Naves Quiero Mencionar Que En Tres Partes De La Biblia Aparecen Menciones Posibles A Objetos Voladores En El Antiguo Testamento Por E Moisés En El Éxodo Y La Columna De Fuego Para Que Quieras Averiguar En Éxodo 13 21 22 Sería Con La Separación De Las Aguas Del Mar Rojo La Escripción Que Hiciste La Vibra De Lo Que Guió Por El Desierto A Las Personas Ha hecho Pensar Que Quienes Lo Guiaron Fueron Naves El Segundo punto El Y Sus Revelaciones Sobre El Futuro Israel Habla También De Cuando Miraba A Los Seres Vivientes Hay Aquí Una Rueda Sobre La Tierra Junto A Los Seres Vivientes A Los Cuatro lados El aspecto De las ruedas era semejante al color del crisólito y las cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra eran como rueda en medio de otra rueda y sus aros eran altos y espantosos llenos de ojos alrededor de las cuatro como si fueran ventanas y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen así mismo cuando se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas eso sale en la biblia para los interesados 1 15 21 tenemos una pregunta si lo puedes compartir para que ellos nos respondan la primera pregunta que nos llegó de los auditores por favor hola 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 quisiera yo saber si el hombre llegó o no a la luna o si solo fue un montaje eso todo la pregunta del señor es si el hombre llegó a la luna si todo fue un montaje o no sé cualquiera se ha hablado mucho de que habría sido una estratagema de eeuu para ganar más prestigio pero yo creo que está bastante demostrado de que el hombre llegó realmente a la luna a través de las transmisiones de la fotografía de todo de toda la tecnología que se ha ido utilizando yo no creo esa de que hubiera sido una mentira una gran mentira yo creo que cuando llegó el hombre a la luna se encontraron con cosas que son muy extraordinarias y que ahora se están sabiendo como construcciones que existían hay algo en internet llamó la atención y hubo fotografía ahora eliminaron toda esa información cuando llegó el momento de cuando el hombre bajó a la luna que yo estaba presente escuchando en la televisión el hecho que sucedió ya hace como 50 años atrás 69 claro ahora toda supuesta prueba de que la bandera de Estados Unidos estaba flameando y todo eso no no tiene nada que ver que yo pienso que realmente eso sucedió y si llegaron ha servido para que el hombre se dé cuenta de que no estamos solos también porque en todos los viajes que ha habido no solamente de la luna han habido naves que han estado protegiendo en el fondo la la salida de las naves de la tierra hacia el exterior dile Armando ¿qué piensas tú? ¿llegó el hombre? a nosotros Oksak le contó al grupo que los los rusos fueron los primeros que llegaron a la luna ah antes en el 69 o año antes como un año antes por el lado oscuro y ellos cuando bajó el astronauta encontró una unas instalaciones que según los guías estaban en desuso pero estaban guardadas por robots y este empezó a disparar creo el astronauta murió al final con su mismo disparo y bueno tuvieron que volver la cortina lo que pasa es que los rusos hicieron muchas cosas pero como les iba mal no lo contaban no tenían buen desenlace buen desenlace está interesante pero tú sabes si los rusos documentaron esa llegada si lo dejaron registrado el fotografico no 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 lo han dicho en la cortina o sea la cortina de hierro pero no no lo han comentado o sea Putin sabe todo eso él sabe todos los secretos como era de la silla y todo él sabe le sabe todos los secretos a todos y de todos y desde el país porque había ahí pero si llegaron entonces Estados Unidos llegó como te digo más más profesionalmente y con más publicidad también no pero sin cometer errores entonces lo que pasa es que ellos cortaron las transmisiones las retransmitidas porque estaban las naves y los astronautas siempre lo han dicho y lo han reconocido y lo que pasa es que producieron un poco después para que se llegue mejor pero eso o sea eso no está quitando la verdad o sea lo están arreglando un poquito es como ver una película que está de colorido y con ella más color pero el relato es el mismo o sea y eso es verdad lo que pasa es que ahora tienen más competencias están los chinos están los indios están los europeos y ellos todo esto lo bombardearon con bombas atómicas para para ahorrar todo vestigios todo igual en Marte y todo no quieren que o sea cuando los otros lleguen no van a encontrar nada para mantener la ventaja para mantener la ventaja hay una imagen en youtube un video de unas grabaciones de la luna que se ven como construcciones construcciones súper simples se ven si uno busca en youtube para los amigos que nos están viendo hay una y se ve cuando habla el trato como flotando y hay unas construcciones arcos como de puertas como que fuera una antigua civilización abandonada pero no se ven construcciones muy complejas al ojo de un simple observador como que fueran caserones abandonados no sé si lo han visto y como pilares y se ve cuando va a la cámara uno de ellos y pasa el otro doctor auto por delante que se supone si es que eso es real que fueron guardadas en ese tiempo y no se mostraron no salieron a la luz pública pero ahora han documentado y está en youtube eso es muy interesante porque uno imagina que van a ver cosas o modernas o construcciones como mucho más más refinadas no sé o de otra dimensión pero parecen como casas como casas de la tierra ¿me entiendes? se ven como los arcos los marcos como de las ventanas las puertas así para que los amigos lo puedan buscar en youtube ¿no? y lo otro que también decían que yo había leído que por el cinturón de Van Halen de la tierra que era imposible salir por esto de los protones los electrones por la rotación de la tierra que genera como todo un campo gravitatorio imantado que era difícil pasar por ahí las naves los cohetes ¿ustedes saben algo de eso? mira Van Halen ahora en este momento está está completamente reducido por las energías cómicas que vienen llegando de mucha violeta ahí sería como ahí se guardaría era como el registro clásico del planeta ahí se guardaba toda la información del planeta y eso no está ahora porque está completamente como un campo lo desarrolló casi todo por eso se crearon hablan de un libro de la vestidura blanca que es la historia del planeta todo eso se hicieron como para conservar la historia entonces se hicieron como unos respaldos pero todo eso también al final estaría en nuestro ADN o sea nosotros tenemos la historia de nuestro planeta en nuestro ADN habría que encontrar la clave para poder descifrarlo nada más no lo salen no hay problema con las naves salen sin ningún problema mira yo te cuento otra historia que cuentan del hombre de Palenque del astronauta de Palenque ¿ya? que sale ahí la pirámide y todo y si uno lo mira bien tiene una se pegó un ponchazo en la cara pero el módulo es un módulo de aterrizaje igual a los que usan acá los terrestres dicen que que este fue una nave rusa que cayó en un portal dimensional y vino a caer ahí después con miles de años un paratrastro y sería sería eso entonces eso eso pasa cuando uno uno entra en esos portales y todo que puede meterse a alterar la historia del planeta fija que eso Ale quiero decir hay una paciente que yo atendí que ella dice que hace años atrás tuvo un sueño con unos seres alrededor de ella en el sueño que eran unas determinadas formas de civilización que no hay acá y despertó con un mechón menos en la mañana de su pelo una chica una chica que atendí eso es posible que tenía evidentemente que lo dio su madre lo dio su hermana sí han habido casos no mucho pero han habido casos a veces son para como exámenes médicos para ver cómo anda la gente qué enfermedades tiene pero podrían extraer un mejor algo de la ADN o algo un poco de la historia también sí sí demás está todo en el pelo y para sacar una prueba para que se acuerde que estuvieron que le quedó un pelón ahí aquí están diciendo lo que soñaste no es mentira pero eso eso se necesita al despertar de conciencia oye recordar esas cosas Richard le quería agregar en torno a lo que está contando Armando yo tuve la suerte de estar en en México estuve en en Palenque vi al hombre de Palenque cómo va en una nave que no cabe duda muchos científicos quieren desconocer la en la propia entrada de las narices está con ciertos instrumentos como aspirando aire con los pies va manejando ciertos controles con las manos igual son manifestaciones de realidad que no cabe duda los verdaderamente los que son científicos verdaderos no pueden negar a priori algo que no entienden algo que no comprenden por otro lado así como aquí en la tierra tenemos científicos tenemos médicos tenemos físicos tenemos de las más variadas actividades dentro de los extraterrestres también los hay eso es interesante hay como especialidades digamos por especialidades por supuesto hay ciertas razas que tienen que tienen problemas de subsistencia y por eso andan investigando la manera de lograr a través de otra raza que podríamos ser nosotros por la raza humana fortificarse ellos propiamente tal y ahí es donde es interesante distinguir si esto nos dice más de 60 orígenes habría de extraterrestres en este momento actuando acá en la tierra y con los que se comunica misión rama son los que seré que lo que quieren es ayudar a la humanidad pero hay otros que no piensan exactamente igual extraterrestres que han hecho abducciones investigaciones claro que que dejan menos cabo a ciertas personas que le han ocurrido hechos que no son no son santos podríamos decir ¿no? entonces eso uno tiene que desarrollar también nuestra capacidad de subsistencia de saber con quién me meto yo sé perfectamente que en la noche no debo ir a determinados barrios de mi provincia de mi ciudad porque es peligroso ¿no? uno no tiene que exponerse a situaciones que sean peligrosas y todo eso uno lo va percibiendo también y sabe con quién se mete ¿no? los hermanos extraterrestres de misión rama ya lo han demostrado pero cabalmente de que ellos están defendiendo a la humanidad incluso paran y disparan y caen ciertas naves de los grises como la que cayó en Roswell que quedó como un accidente ellos lo hicieron porque ellos no quieren que ingresen más a la tierra extraterrestres que sean agresivos y que quieran causar daño ahora hay mucha tecnología que los seres humanos de determinados países que fácil adivinar cuáles son han logrado mucha tecnología de ellos a través de intercambio dame tecnología y yo te doy otra cosita ni los grises se liberan de la cuarentena eso ni los grises como voy a repetir ni los grises se liberan de la cuarentena ahora claro justamente los grises han sido los que han han hecho muchas acciones que no no son muy positivas acá en la tierra y por eso que los hermanos que nosotros conocemos los atacan y me parece que la gente de la gana común me parece a mí que cree que todos son grises cuando uno habla de extraterrestres me parece que el ser humano el ciudadano común piensa que todos son grises porque la gente este mismo programa lo preparamos me dice ah pero van a hablar de los grises yo les decía que eso es una parte de un todo pero la gente me parece que todo es negativo que es malo que van a atacar por la estimulación de las películas por lo que cuentan por ahí los documentales pero no no siempre se entiende esto que hay razas que están colaborando y que serían nuestros hermanos mayores que el trabajo que han hecho a través de Visión Rama por ejemplo quiero hacer una pausa tenemos una pregunta y luego vamos a ir a una pausa comercial estamos escuchando voces este día viernes 11 de septiembre del 2020 conversando sobre el avestamiento masivo de naves en este tiempo sobre Visión Rama y la experiencia de don Richard Gallardo y Armando Solari a través de Visión Rama este grupo que formó don Sixto Paz Wells desde el Perú y estamos compartiendo experiencias con ellos hay una pregunta más que quiero hacer antes de ir a la pausa Buenas noches mi nombre es Miguel llamo de la ciudad de Quilpue de la ciudad del Sol un gran saludo para los panelistas de hoy Alexis también y me pregunta tiene que ver con qué zonas hoy día existe un mayor número de avistamientos zonas o lugares en Chile donde la afluencia de fenómeno ovni es mayor es recurrente estas zonas son las que se denominan zonas calientes o hot spot también como se le llama como es conocido qué lugares físicos geográficos en Chile existe un mayor número de avistamientos desde la experiencia que tienen los invitados que podrían señalar que podrían decir como lugares de zonas calientes muchas gracias muy bien quien de ustedes quiere contestar brevemente para ir a la pausa quien nos puede contar dónde están las zonas calientes acá en Chile mira yo yo la que encuentro que es muy buena es San José el cajón del Maipo el cajón del Maipo la vertiente por ahí en toda esa parte fantástico ok alguna otra zona yo conozco en la serena al interior Cochiguás es una zona caliente hay muchos avistamientos constantemente han caído hasta naves increíble hay uno que va a Cochiguá alguna alguna la hermana Gladys Medina y la hermana la otra hermana que estuvo también un tiempo ahí justamente eligieron esos lugares porque son zonas calientes de gran atractivo para para las apariciones de los avistamientos de las naves en el norte también hay muchos lugares oye al interior de Talca Cipresa Cipresa como dice Cipresa ahí uno puede ver la manifestación del espíritu de la nave en la Cuesta de la Dormida también por ese sector locastro por ahí también Cuesta de la Dormida esos sectores en Caleo Caleo ahí claro un centro importante bien caliente Caleo ahí está la respuesta para Miguel de Quilpue que nos quería saber seguramente va a querer viajar a alguna zona y tener algún contacto bueno amigos vamos en una pausa musical nos vamos a separar de nuestros amigos unos 3-4 minutos pedimos que sigan en sintonía sabemos que me están avisando que han llegado saludos y preguntas por el Facebook a la vuelta vamos a leer preguntas y saludos para los invitados también que las puedan desarrollar así que estamos escuchando voces en Radio Kurauma en 106.7 FM nos escuchan en la zona de Quintay en la zona de Tumquén de Algarrobo toda la zona costera hacia la mitad de la quinta región Costa y también nos escuchan por todo Chile y todo el mundo por Radio Kurauma.cl y por el Facebook escuchando voces Kurauma FM recordar que todos los viernes vamos a estar desde las 22 horas con diferentes temas diferentes invitados tal vez no el próximo viernes que es feriado pero sea el siguiente para que podamos seguir compartiendo estos conocimientos con gente como ellos que nos traen un conocimiento tan interesante y tan cercano para ellos y podamos acceder a eso hacemos una pausa con un tema musical me parece que va a Cloud House con un interés con un interés con un interés de Ocruz y ojo y ojo y ojo Gracias por ver el video.